Una limpia con un huevo A mi no Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo video En el dia de hoy os traemos Un video que la verdad Tenemos guardado de hace tiempo Pero que teniamos muchisimas ganas De ver y mas ahora Ya que se titula 10 cosas Que solo los mexicanos entienden Y creo que es Una oportunidad unica para verlo Despues de haber vivido y haber convivido En México con mexicanos Es el momento de estar a examen A ver lo que se nos ha quedado Vamos a ver que conocemos, que no conocemos Os queremos ver aquí debajo en comentarios Para que elines mas activos que nunca Así que nos encanta leeros, ya lo sabéis Dejad un buen like y una buena suscripción Tanto a este canal que se agradece Muchisimo ahora al principio Ya que cuando se empieza es cuando mas apoyo Se agradece, no? Seguro que nos ayuda un monton Y poquito mas, redes sociales, todo en la descripcion Ademas del link del video original Ahora si Moni, da paso tu al video, venga Adelante Adelante, da el play Play Ok, estamos México que solo entiende México Vamos a ver Link del video original en la descripcion Papirinas, como siempre Bendito extranjero, gran canal Si, es verdad Nos gusta mucho A una comunidad, etnia, tribu o grupo social Son esos códigos que solo los miembros de este conjunto Son capaces de entender Estas situaciones llevan a momentos divertidos Únicos, muy especiales Y que vinculan al individuo Con su contexto inmediato El continente, como una de las mayores congregaciones humanas del planeta Tiene su propia carta de costumbres que varian de región en región Por lo que, homenajeando a los ciudadanos de América Latina Y eso que les hace tan particular Hoy te presentamos las 10 cosas que solo los mexicanos entienden Comencemos Vamos a ello, papirrines Siempre que llegan las fiestas navideñas Los mexicanos comienzan a celebrar Una tradición llena de alcohol, comida, desafuero Y reuniones por doquier Conocida como los maratones de la Guadalupe Reyes Esta festividad ¿Tú lo conocías esto? Ese nombre no precisamente porque se ha considerado un maratón religioso O algo de índole semejante Sino porque tiene como meta celebrar la mayor cantidad de fiestas posibles Comenzando con ceremonias para la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre Estos maratones tienen su final con la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero Durante todo ese tiempo concurren conmemoraciones Como las 9 bolsadas que se llevan a cabo desde el 6 hasta el 24 de diciembre Así como la celebración de Nochebuena el 24 de diciembre Y la Navidad del 25 Además de reuniones dentro de los entornos laborales O los tradicionales intercambios de regalos El término chilango es usado en México Para describir a aquellas personas nacidas en Ciudad de México Sus acentos, actitudes, entre otras características En ese sentido la palabra chilangazo encierra varias definiciones Pero principalmente está relacionado con vivir experiencias extremas De una persona que no puede controlarse No poder salir al día siguiente de una fiesta porque la resaca es monumental Gastarse rápidamente toda la quincena o pago recibido después de una jornada de trabajo Visitar Acapulco es controlarse con alcohol apenas sientes la brisa del mar O asolearte en la playa porque no quieres aplicarte bronceador Sí, todas estas son actitudes que podemos llamar chilangazos Chilangazos No lo conocía, ¿eh? Un chilango sí que sabía lo que era, ¿verdad? Yo no voy a que pensaba que era un chilango O incluso hasta sus vecinos Qué amiguita esa zona Tendrá lo que significa abandonar el país de origen Así sea por un corto plazo Puede que por fin cumplas tu sueño de conocer las pirámides egipcias Tomar el sol en Santorini O caminar por las empedradas calles de una villa francesa Tu hogar siempre va a ser tu hogar Sí El complejo del Jamaicón Villegas es entonces Esa nostalgia que se produce cuando extrañas tu país Su comida, su gente, sus olores, su clima Lo estamos sufriendo entonces Sí Lo estamos sufriendo con México, ¿no? 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 José Villegas Tavares Quien tras 20 años y una carrera sólida Tuvo una desastrosa actuación ante Inglaterra en los años 60 En la que México perdió 8 a 0 8 a 0 Cuando se le pidió una explicación al respecto Este jugador apodado el Jamaicón Argumentó sin pena alguna Que extrañaba a su familia Las birras de su país Y que la vida no era vida si no estaba en su tierra Acuñando a sí mismo el famoso término Y se quedó así, ¿no? La expresión En México, irse o levantarse como el borras Irse como el borras No significa más que hacer actividades precipitadamente Me suena mucho, ¿eh? Sin saberlo Pero, ¿de dónde viene exactamente esta famosa expresión? Es que no sabemos Muchas cosas en el país azteca Esta frase está directamente sacada de la extensa y apasionante cultura popular de la nación El borras era un personaje de televisión que destacaba por el amor a su familia y su ingenio Pero principalmente por su forma de conducir Acelerada, descuidada, aventándose entre los vehículos que se le atravesasen Uy, pues por si debemos ir al amor al borras De esta manera comenzó a conocerse como irse como el borras Totalmente Yo no lo he escuchado Cuando alguien quiere responder a una pregunta con algún tipo de excusa o una mentira Los mexicanos suelen contestar a ello Si tú y a Chuchita la bolsearon ¿Y a Chuchita la bolsearon? O sea, que la Chuchita dijo una mentira y la ha pillado Pero que ha permanecido como válido a través de los tiempos gracias a la colectividad A ver, ¿qué le pasó a la Chuchita? La rosca de reyes es una de las tradiciones más significativas para los mexicanos Aquí también se hace la rosca de reyes Queremos un roscón Los roscón se llama Lo mismo que aquí Este postre de significado religioso es compartido con familia, amigos y compañeros de trabajo Y tiene una connotación especial Pues dentro de la rosca se inserta un figurín o monito Aquí también Que simboliza como María y José ocultaron al niño Jesús De la furia de reyes Lo particular está en que aquel que encuentre el monito debe apadrinar la celebración del día de la calendaria El 2 de febrero Ah, ok Yo lo sabía Yo lo sabía La ciudad de la candelaria Aquí no Ok Aquí pagas el rosco Pero es una manera de decirlo Y bendiciones No se hace, o sea, yo no traigo a su familia y le hago pagar el rosco O minimercados mexicana Es una de las compañías más famosas y reconocidas del país Insertados en el centro de la sociedad Esta empresa está tan apegada al nacionalismo como el taco mismo Es cierto, eh Los ciudadanos del país van a entender cuando tú dices que un Oxxo siempre te salva Lo compartimos totalmente Ya sea porque algunos abren las 24 horas del día, te ayudan en los momentos más duros del mes O porque encuentras una tienda cada dos metros Eso es, por todos Solo los mexicanos comprenden perfectamente cuánto vale Oxxo para ellos No, vale mucho, es cierto, te ayuda muchísimo Una de las prácticas o rituales más famosos en América Latina Una limpia con un huevo Está teniendo suelo A mí no A mí sí Y es hacerse una limpia con un huevo Que te lo hagan así Ay Esto no significa literal limpiar la casa Sino más bien desprender las energías negativas de tu cuerpo A mí me suena, sí Y purificar el aura usando esta proteína animal ¿Ves? Lo que te he hecho yo, sí En esta ceremonia se realizan círculos con un huevo desde la cabeza a los pies sin llegar a tocar la piel Y luego se rompe para depositarlo en un vaso de cristal con agua y una pizca de sal que permita interpretar la imagen que forma el huevo Ok Por muy extraño que pueda parecer, es una costumbre ancestral que tiene peso en México, especialmente en las áreas rurales Ole ¡Qué curioso! Algo que solo los mexicanos entenderán gracias a su cultura festiva y multitudinaria Es ese momento en el que un amigo te pregunta si puede invitar a otros compañeros o conocidos a la celebración organizada Dado que los mexicanos no saben negarse ante proposiciones de este tipo Suelen aceptar solo para darse cuenta unas horas después que realmente no eran dos o tres amigos extras Sino que la persona que conoces ha traído consigo cinco invitados más Y los cinco otros cinco Y así se repite sistemáticamente con otros hasta que la fiesta pasa de una celebración pequeña a un jolgorio de los que no se olvidan Madre mía Una de las frases más peligrosas que puede decir un extranjero en tierras mexicanas es Regálame un dulce Pero no porque sea considerado una conducta grosera Sino porque no está consciente de lo que está a punto de enfrentarse A ver Los mexicanos entre ellos han acostumbrado a llamarle dulce a absolutamente todo Sin importar que estos no tengan nada de dulce y mucho pero mucho picante La población mexicana sigue calificando de esta manera a cosas que contienen chamoy y chile de árbol Y solo ellos saben o sabrán por qué Y así realizamos este video de bendito extranjero en el que te contamos algunas cosas que solo entienden los mexicanos Pero estoy seguro que como en América Latina conocemos tanto a los mexicanos Tú también sabes de alguna otra cosa que solo los mexicanos van a entender Y yo quisiera que tú lo comentes acá abajo Dime Tú como mexicano que otra cosa tú crees que solamente tú que te inicio conoce Quisiera conocer eso porque además también nos ayudas a que este contenido sea mucho más completo Y a su vez forman parte oficialmente de la comunidad de bendito extranjero Que es impresionante como cada vez crece más Así que por favor comenta aquí abajo Eso es fundamental Y además como siempre te pido Sean comentarios basados en el respeto unos con otros Además de comentar dale me gusta al video Y compártelo en tus redes sociales Y claro también Vete ya mismo a nuestras redes ArrobaBenditoExtranjero Tanto en Facebook como en Instagram Donde estamos colgando material nuevo todos los días Allí hay muchísimo esfuerzo invertido Y tú también tienes que disfrutarlo Así que por favor forma parte de ese club exclusivo de bendito extranjero En nuestras redes ArrobaBenditoExtranjero Allá los espero Sobre todo esa zona torre latinoamericana Pero no he de confesar que ha habido muchísimas cosas que me han llamado su momento la atención Empezando por ejemplo por el ritual que te hacen con el huevo Tú decías que algo conocías ¿no? Sí, no ves que te he hecho así Sí Porque yo ya lo había oído Sí Yo creo que tú también Y se te ha olvidado Ya sabéis Yo soy un poquito despistado Puede ser que sí Pero puede ser que no Y te estés equivocando tú Y yo entonces como lo sé Y yo entonces como me olvida Bueno, eso seguro que sería más... Bueno, por dejarlo aquí me llama bastante la atención que simplemente con eso como que te crea un aura ¿no? Y te expulsa las malas vibras y luego lo tienes que echar en un vaso con un poquito de sal ¿no? Y eso de que te cuente eso ya no lo... ya no lo había oído yo Ya Es muy curioso Al igual que es sumamente curioso por ejemplo que a una persona que conduzca ahí raro y a todo le llaman El Borras De esos hay así en México ¿eh? Sí, sí Todos los conductores de Uber casi que nos han llevado en Ciudad de México son El Borras Ya te digo Porque son loquísimos Tienen una experiencia Oye, ojalá yo tuviera ese manejo Y esa actitud y esa valentía para conducir ¿eh? Sí, yo iba agachada atrás en el Uber Yo no quería ni ver Totalmente De locos, de locos Chilango ¿Chilango se le denominó a una persona de Ciudad de México, no? Vale, pues yo al principio pensaba que Chilango era el tianguis Un tianguis era un chilango Ah, ok Me había quedado con eso Ah, está en mi casa Está más tumbadilla la pobre No, luego ya lo entendí Pero yo al principio escuchaba un chilango y pensaba en un mercadillo en un tianguis Bueno Ya sé que no Pero... Así que nada papirrines espero que hayáis disfrutado de un vídeo más Como siempre ayuda muchísimo si te suscribes Si activas la campanita este canal es nuevo para subir para arriba Se agradece mucho al principio ahora la colaboración y el apoyo Redes sociales y todo lo tendréis en la descripción Instagram de Moni, mi Instagram Link del vídeo original de Bendito Extranjero también por si queréis pasar por su canal Y poquito más Moni, despedida del vídeo Nos vemos mañana en un vídeo nuevo Recuerda que hay reacción diaria Adiós papirrines Sinacheros Sinacheros El café El café El café El café Prueba El café El café Itsé Suscríbete Dewość El café El Ой ¡Suscríbete!